Hola amigos de Expo Mercería y Manualidades, mi nombre es Diana Flores de la empresa de Florence, detalles y globos con emoción. Esta ocasión vamos a trabajar un globo personalizado con la temática de Halloween. Para hacer un globo personalizado, yo ocupé en esta ocasión un globo de PVC, también utilicé perlas de colores globos del número 260 y algo de lo muy esencial que nos va a personalizar esta técnica va a ser nuestros viniles. Además de papel china, cinta curly y obviamente un inflador manual. Aquí la ventaja de esta técnica es que ustedes pueden jugar con las letras, con la posición de los textos o de las frases. Ahí están nuestros dibujos personalizados a nuestro gusto. Y la frase que ustedes le quieran poner. Podemos seguir decorando el globo con papel china, las barritas, pero antes podemos también ponerle un globo 260. Ahí está. Y para que luzca también más nuestro arreglo, le ponemos nuestras barbitas de papel. Y bien, esta técnica fue globos personalizados con perlas de unicel, pero podemos ponerle confeti, ya sea redondo, cuadrado. Le podemos poner globos, le podemos poner pintura. Los globos pintados se ven padrísimos. Y bueno, esto es algo de lo que van a ver de The Florence, detalles y globos con emoción.